Yo no quería enamorarme y tu mirada no jugó a mi favor Cayó mi ego, toda mi ropa y hasta mi corazón Como el verano tú y yo, éramos pasajeros pero del mismo vuelo Y ahora te vas y yo también, pero antes de ir pa' otra ciudad Acércate, dame un beso que dure pa' siempre Pa' que me recuerdes de enero a diciembre Guardo nuestra foto y pido la suerte verte de nuevo, de nuevo Toda la calle que recorrimos hasta con mapa Igual nos perdimos en nuestra piel Ya no quiero que regrese, me decías tantas veces bajo la luna Palmas de amor buscaba la cura, algo ligero, una aventura Pero te enredaste en mi cintura Se acaba el tiempo, pasa la hora Hoy tú te vas pero mi mente no abandona Cuántos días, cuántos meses, de estar lejos me enloquece Pero mientras ves Dame un beso que dure pa' siempre Pa' que me recuerdes de enero a diciembre Dame un beso que dure pa' siempre Pa' que me recuerdes de enero a diciembre Guardo nuestra foto y pido la suerte verte de nuevo, de nuevo Pa' que te quedes un ratico en la vida si quieres Porque lo nuestro no es un error, es cuestión de ubicación No aprendió de geografía este pobre corazón Tú me puedes robar, que yo me voy a dejar Pa' compartir los besos y el código postal Tú me puedes robar, que yo me voy a dejar Pero mientras ven y dame un beso que dure pa' siempre Pa' que me recuerdes de enero a diciembre Guardo nuestra foto y pido la suerte verte de nuevo, verte de nuevo